He podido superar una etapa muy difícil en mi vida que fue la violencia. La violencia llegó a un grado tan fuerte de que chicos del mismo barrio no podían pasar de una calle a otra, porque era prohibido. Tenía bastante necesidad de apoyo psicológico, de orientación en cuanto a qué hacer, cómo hacer, y pues no es mentira que cuando hay un episodio de desplazamiento existe mucha dificultad económica. En estos momentos en las comunidades indígenas del San Juan hay una problemática muy grave en el tema de violencia, hay comunidades que se han desplazado. Haber llegado a Alianza fue como si hubiera caído, estuviera como en una fosa profunda y me hubieran tirado una escalera. La presencia ha sido bastante fuerte, se han presentado enfrentamientos. Por un lado las familias tengan que estar confinadas ya que no se les permite o que no pueden realizar sus actividades económicas diarias. Y por otro lado desplazarse por la inseguridad pues que causa todo este tipo de enfrentamientos en la comunidad. Con Alianza hemos hecho un trabajo muy bueno porque siempre han estado presentes en todas las salidas que hemos tenido a dichas comunidades. Hacer verificación, no solamente con los desplazamientos masivos sino también con los individuales que hay aquí en la ciudad. Nos brindó apoyo de alimentación durante tres meses por medio de unos bonos. Con que nos dieron dos toldillos, una vajilla, un balde y el filtro. El filtro a mi familia le ha servido mucho porque anteriormente nosotros tomábamos el agua de lluvia o si no el agua del río. Pero gracias a Dios que nos dieron el filtro, ya nosotros el agua del río no la consumimos más. El último quique escolar yo recibí la ayuda, ¿no? También le daban la charla ya para uno poder superar el miedo, ese temor que uno tenía sobre lo que había vivido ya. Y siempre ellos siempre han comunicado conmigo dando orientaciones que vamos a hacer esta cosa así. Y llego a Alianza y la ayuda psicológica que me brindaron fue muy especial. Lloraron conmigo, rieron conmigo. Los espacios que la Alianza ha generado hoy ha permitido que muchas otras mujeres a las que no alcanzamos a llegar, hoy podemos estar. No solamente fueron mujeres urbanas, sino que lo interesante de este proyecto es que incluimos mujeres indígenas y mujeres afro campesinas. En nombre mío y de mi comunidad, yo agradezco esta parte que sé que los compañeros también están agradecidos. Y muy agradecidas, muy agradecidas con Alianza. Deseo que no paren con esta labor, que lleva un poquito de tranquilidad el dolor de muchas familias que están sufriendo el flagelo de la violencia. Gracias. 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 Gracias.